¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal de Luxardo Hoy es un nuevo vídeo que encontramos aquí en un nuevo vídeo de mi curso de cómo ganar dinero con Minecraft Y hoy vamos a enseñaros una estrategia bastante top Esta estrategia sirve pues para que más gente se descargue tu mapa en sí, ¿vale? Y pues es ya de las últimas que os voy a enseñar Entonces, esta estrategia de lo que consta básicamente es de hacer trailers de tus propios mapas Es decir, crear un mapa y hacerte un trailer del mapa Esto evidentemente pues necesitamos tener un poquito de conocimientos de edición Pero que vaya, que es que hay literalmente aplicaciones que te hacen los trailers automáticamente, ¿me entendéis? Entonces lo que hacemos con ese trailer básicamente lo subimos a la descripción de la página Y ya está, easy peasy, ¿de acuerdo? Entonces diréis, joder, pero es esta la estrategia y ya está No, evidentemente está bien el trailer El trailer evidentemente lo subiríamos a su YouTube en público Por si alguien lo quiere ver pues lo subimos con el link del mapa en la descripción Pero evidentemente lo que vamos a hacer también es Aparte de crearnos una cuenta de YouTube Nos podemos crear también una cuenta de Twitter, ¿vale? ¿Por qué? Porque MCPDL forma básicamente toda su comunidad en Twitter Entonces nos interesa tener Twitter Si es que queremos que MCPDL nos promocione Entonces lo que haríamos sería Crearnos una cuenta de Twitter Iríamos a nuestro perfil, ¿de acuerdo? Y lo que haríamos sería aquí Twitter y ponemos nuestro Twitter, ¿vale? O ponemos nuestro link del Twitter Por aquí, canal, ponemos nuestro link del canal, ¿vale? Y así pues tenemos todo esto Y así cuando la gente vaya a descargar nuestro mapa Pues va a poder ver nuestras redes sociales Esto evidentemente pues Esta estrategia no está hecha para que te hagas famoso en YouTube Ni en Twitter ni nada por el estilo Simplemente pues para forjar una comunidad Y porque vais a ver que con el tiempo os van a ir comunicando personas Os van a ir hablando personas que quieren que hagáis cambios y tal Y para coger cierta relevancia dentro de la página ¿De acuerdo? Es básicamente por eso Y eso evidentemente os va a dar más posibilidades de descargas Y más fanbase, ¿vale? Esa estrategia es súper simple Ya lo sé, soy consciente Pero bueno, es muy útil, ¿vale? Simplemente este era otro tip Por si a alguien le interesa Y pues nada, gente Es que no hay más No hay más En plan, os podría enseñar un par de ejemplos Que ya lo habré hecho durante el vídeo Así que no me preocupa tampoco demasiado Pero bueno, la estrategia La estrategia no tiene más Es poner un puto trailer Luego coges esto Trailer Le damos a editar, por ejemplo Cogemos aquí, trailer Y lo que hacemos básicamente es Lo ponemos a través de aquí ¿Cómo lo ponemos? Muy fácil Con esto, link Ponemos el link Y se nos pone el vídeo directamente O aquí Le damos aquí Añadir el vídeo Y se nos pone el link del vídeo ¿Vale? Ponemos el link del vídeo aquí Y se nos añade el trailer Que por ejemplo, en este caso Yo he puesto este ¿Veis? Como veis un trailer bastante cutre ¿Vale? No tiene más Lo voy a saltar un poco rápido Porque me empujo de glitch Y ya está Y con esto sobra Y con esto sobra Y esto pues lo publicáis And that's it Así que... Así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Si sí, dejad un me gusta Y nos vemos en la próxima, gente Chao